hola amiguitos bien o no amiguitos mineros bien esta es la página que estamos promocionando se llama wallet x strong o too strong to work strong es muy fácil ingresar únicamente pues introduces el correo electrónico y el password y le das acceso aquí vemos todo lo que hemos minado el día de hoy ya hemos hablado de la primera página de esta web que pues tiene la posibilidad de reinvertir lo que ganamos y hablamos también acerca de que hace una descripción detallada del movimiento diario hablamos también del depósito ahora el panel de referencias este es el panel de referencias dice que una información de bonificación de referencia para el nivel 1 el registro 0.4 de porcentaje de ganancia con un depósito del 12% en un periodo de validez ilimitado esto es hablamos de una sola semana para el nivel 2 igual tenemos un periodo de validez de un nivel 2 está un enlace de referencia al cual le podemos dar copy y ya sea que lo para promocionar y que la gente se vincule a esto o lo podemos utilizar de más adelante le diré a nivel de youtube la información de referencia de referencia de nivel dice el conteo de registro registro de ganancias ganancias de depósito información de referencia de nivel conteo de registro registrar ganancias y ganancias de depósito información del sistema de clasificación el sistema de clasificación sólo determina sus ingresos de referencia no afecta los paquetes que inicias depositando necesitas más 50 para el saldo de referencia para estar en el rango de estar 2 y le muestra el progreso el arrancador el arrancador o sea de cada persona de cada persona que se vincula a la página web para minar está el rango el árbitro saldo de registro el árbitro saldo depósito la tasa de ganancias diarias puede aumentar su rango con el sistema de referencia para obtener información detallada y visitar la página de referencia y tiene como calcular si calculadora de ganancias dependiendo de la cantidad que lleves así mismo se hace un registro en dólares también tiene la de las preguntas frecuentes le permite ganar bonos cada miembro que invita el sistema con un enlace de referencia el sistema de referidos consta de dos niveles los miembros que invita se agregan como el primer nivel los miembros invitados que los miembros de su primer nivel se agregan como el segundo nivel y le habla acerca de las preguntas más frecuentes que son las ganancias de las tasas de ganancias de referencia el sistema de clasificación y nivel de referencia la referencia no se han agregado que debo hacer puedo ser una referencia como puedo tener una referencia y así sucesivamente con eso pues abonas puntos esto es todo así que al siguiente vídeo te explico más acerca de esta forma de minar y conseguir platica extra